bien ¿qué va a hacer el ámbito? No Está bien Ahora se lo puede tener en mi cámara ¿eh? ¿Qué te dios? ¿Qué te dios? ¿A mí qué te dios? ¿A mí? Sí Sí, sí, sí ¿Salí? ¿Qué te dios? ¿Qué te dios? ¡Oye! ¿Cómo es eso? ¿Dónde está? ¡Apre! ¿Está bien? ¿Di? ¿Di? ¿Los volgamos a por qué? ¿Mira un teléfono? ¿Cómo es el teléfono? ¿Mira un teléfono? ¿Mira un teléfono? ¿Cómo es el teléfono? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te gustó? ¿Me ok? ¿Se quiere? ¡No me... ¡Hallo! ¡Hallo, que te halle, ¿estas緊? ¡Hallo, ahora te estáis! ¡Hallo yo! ¡Añad,wlado! ¡Hallo, tu estáis, ¿es un poco más conocido! ¡Hallo, tu estáis... ¿No estáis un poco más de? ¡¿Por qué te voices? ¿qué es? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿creen o no? ¿creen o no? Esa es verdad de verdad Dada de verdad de verdad preciso No Si me sale la go Da Es como en la red Hola ¡Hola, Sangita! No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.